La Policía Nacional investiga el homicidio del escolta a la Unidad Nacional de Protección UNP, Luis Fernando Sánchez Dita, en el municipio de Saravena. En los próximos días habrá resultado por parte de las autoridades. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desde el momento en que ocurrió el hecho, ha venido adelantando todas las labores de investigación, recolectando los elementos materiales de prueba. Se realizaron los actos urgentes a través de la seccional de investigación judicial de la Policía Nacional. Tenemos información importante que muy seguramente nos va a dar resultados en las próximas semanas. Lamentamos este hecho y muy seguramente estamos convencidos de que este hecho no va a quedar en la impunidad y que pronto haremos con la captura de los responsables de esta acción. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que se investiga si utilizaron armas con silenciador porque no se escucharon los disparos. Estamos analizando cómo ocurrieron los hechos. No se descarta que hayan utilizado este tipo de armas porque no tenemos testimonios de que se hayan escuchado ruidos similares a los que producen las armas de fuego. Entonces no se descarta esta posibilidad que hayan utilizado armas con silenciador. El alto oficial señaló que hasta el momento se desconocen si existían amenazas contra la escolta de la Unidad Nacional de Protección, Luis Fernando Sánchez Dita. Estamos analizando esta información. No existían denuncias o amenazas que pudieran atentar contra su vida y su integridad. Sabemos que esta persona estuvo días antes trabajando, prestando sus servicios como escolta de una líder social y que posteriormente la UNP lo asigna a otro esquema el último día. Las autoridades del Departamento de Arauca continuarán con las respectivas investigaciones sobre el homicidio de este miembro de la Unidad Nacional de Protección. Las autoridades del Departamento de Protección.